. Detención clave en Alemania, Puigdemont cayó en la trampa que le tendió el IGNI. Pensaba el ex presidente que su estrategia de despiste había triunfado. . 36 horas después de estar desaparecido, la policía alemana lo cazaba. Pero el mérito es de la inteligencia española. Tal y como les venimos informando en es diario, Carles Puigdemont está detenido en Alemania. . El ex presidente de la Generalitat fue retenido por la policía alemana en una autopista de Alemania, a la altura de la localidad de Schuby, cuando se dirigía dirección sur hacia Hamburgo, según ha confirmado un portavoz de la policía alemana. . El vehículo en el que viajaba Puigdemont, un Renault Space con matrícula belga, había cruzado la frontera entre Dinamarca y Alemania, desde donde quería regresar a Bélgica. . . Fue detenido a unos 30 kilómetros de la frontera a las 11.19, hora local, en la autopista A7, en concreto en una gasolinera. . . Iba acompañado de cuatro personas. . Una vez en la comisaría de Schuby, donde se le han tomado los datos, Puigdemont ha realizado varias llamadas, incluida una a su abogado en Bélgica. . Pero la detención no es mérito de la policía alemana. . El servicio de inteligencia español tenía localizado a Puigdemont y cuando salió de Finlandia hacia Alemania informó a la policía alemana. . . Gracias a la información facilitada por los agentes españoles, el departamento identificado como Sirena advirtió a la Policía Federal de lo Criminal, CA, de esa posibilidad. . . . Y no solo agentes del CNI, según ha podido saber es diario en la operación también han participado efectivos de la Policía Nacional que, en permanente contacto con las autoridades policiales germanas, , coordinaron todo el trabajo policial para determinar el momento exacto para detener a Carles Puigdemont. . La policía alemana detiene a Carles Puigdemont cuando intentaba regresar a Bruselas los servicios de inteligencia españoles han seguido todo el periplo de Puigdemont desde el viernes y han resaltado la excelente colaboración de las autoridades alemanas en este tema, según fuentes policiales. . Fuentes de la seguridad de estado aseguran que Puigdemont ha estado bajo control durante su salida de Finlandia y que en un primer momento se barajó su arresto en Dinamarca. . . Sin embargo, se descartó el hacerlo al tener el convencimiento de que el expresidente iba a seguir su periplo por tierra en Alemania. . Este país es considerado por España uno de los estados de la UE con el que existen mejores relaciones de colaboración policial. . 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